Yo siempre sé lo que quiero, sé dónde voy, o sea, no es que no he tenido momentos en mi vida que no, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, sí. El día de hoy, en la casa de los famosos, Sophie le confiesa a Christian que Alexka realmente está enamorada de él y que le parece bastante atractivo, con lo cual Christian se sonroja y le menciona que sí es en verdad y Sophie dice que sí, que realmente Alexka tiene interés en él y que espera realmente que él regrese a esta casa para que pueda darle marcha a esa pequeña relación que podría haber entre ellos dos. Mientras tanto, el día de hoy, Alexka le dio a entender a Clovis que ella estará bien y se sentirá bien cuando uno de los dos regrese para ver quién la trata de conquistar. Y si los dos regresan, pues será una competencia. Así que Génesis realmente le gusta tener, pues, pretendientes que estén detrás de ella. Lo que el público sabe es que Christian será eliminado el día de hoy. Así que será una pena para él que no pueda concluir con ese romance. Y con Clovis lo vemos más como que simplemente Alexka lo quiere traer, pues, para que le ruegue, pero no es como que realmente tenga interés en Clovis. Y hablando físicamente, pues sí, Christian es más atractivo. Además de esto, Bebechita sigue en su intento de conquistar a Rodrigo, donde le menciona a Bebechita que ella es muy intensa, pero que sabe definir cuando algo le gusta y a veces le cuesta, pues, elegir entre qué sí y qué no. Con lo cual Rodrigo menciona y, pues, tú ya tienes tu interés sobre algo y menciona lo que es Bebechita, que de momento está un tanto indecisa. Bueno, pues, como puedes ver, también le tiró los perros, Bebechita, a Rodrigo Romeo, pero él está interesado en Alana, ya que también físicamente Alana es más atractiva que Bebechita. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!